Con el permiso de la Presidencia, buenas tardes diputadas, diputados y diputades. La lengua materna es el primer elemento de identidad que tenemos, con ella nos comunicamos con nuestro núcleo familiar y con nuestra comunidad. Es el lenguaje en el que aprendemos a expresar emociones, ideas y conceptos, con el que establecemos vínculos, construimos acuerdos y defendemos nuestras convicciones. En el mundo entero existe una extensa diversidad de lenguas, sin embargo, con el paso del tiempo y la globalización, muchas lenguas originarias han ido desapareciendo. Hoy se calcula que existen aproximadamente siete mil lenguas. En México tenemos una riqueza invaluable en este sentido, somos una de las diez naciones con más lenguas originarias. Se hablan 69 lenguas nacionales, 68 de ellas indígenas y el español. Desgraciadamente, esta enorme riqueza lingüística está en grave riesgo. Debemos preocuparnos que según la UNESCO, en promedio cada dos semanas una lengua materna desaparece llevándose consigo el patrimonio cultural que está vinculado en ella. En nuestro país se estima que el 60 por ciento de las lenguas indígenas están en peligro de desaparecer debido a las pocas personas que actualmente las hablan. Según el Inegi, existen cerca de siete millones de hablantes de alguna lengua indígena en nuestro país, siendo las más habladas el náhuatl, el maya, el celtal, xotzil y el mixteco. Lo cierto es que en la agenda nacional hemos olvidado la diversidad de lenguas maternas que conviven en nuestro país. Nuestro compromiso como legisladores debe ser incentivar que las lenguas indígenas sigan siendo enseñadas en todo nuestro país, que los servicios públicos incorporen la comunicación y atención a hablantes de lenguas indígenas, que sea motivo de orgullo y no de discriminación, que sean reconocidas como algo que nos enriquece a todas, a todos y a todes, a quienes las hablan y a quienes desgraciadamente como yo no la hablamos. En Movimiento Ciudadano tenemos un compromiso decidido con una educación incluyente de la diversidad lingüística, de los programas no hispanizados y de la pluralidad cultural. Tenemos el honor de vivir en un país diverso, pluricultural y con una riqueza lingüística enorme. Tenemos la fortuna de hablar una de las lenguas más ricas en el mundo. Tenemos que entender nuestra lengua, que nuestra lengua no sólo es como un instrumento de identidad, sino de encuentro entre quienes compartimos una herencia que nos llena de amor a nuestra patria. Dediquemos nuestro mayor esfuerzo para conservar nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra cultura, y eso requiere necesariamente conservar nuestras lenguas. Si no lo hacemos ahora, mañana será demasiado tarde. Que tengan muy buen día, es cuanto.